¡Ahora sí te voy a atrapar! ¡Max! ¡Berry! ¡Atrapa a una luciérnaga! Oye, Duke, eso se oye increíble, pero Liam me quiere cerca. Yo creo que está un poco asustado de estar en este extraño lugar. Creo que el niño va a estar bien. Y vas a seguir saltando. ¿Ok? Solo una. ¡Dela! ¡Dela! ¿Ah? Hola. Un perro tiene dos cosas en su vida. Su plato de agua y su dignidad. Si te llevas una, te llevas la otra. Yo, ah, no sabía que este era su plato. ¿Qué? ¿El cono te bloquea la visión? Tiene mi nombre impreso. Lo sentimos muchísimo, señor. ¿Pollo? No me llamo Pollo. ¿O qué? Tengo cara de pollo. No, no, señor. No, ni siquiera un poquito. Me llamo Gallardo. Ah, ok. Yo soy Max y él es... Oye, ¿qué hace ese niño en una jaula? ¿Está enfermo? ¿Tiene fiebre? Él, él es Liam. A él le gusta correr. Pues deja que corra. Bueno, Liam es súper rápido. Parpadeamos y ya se subió a un árbol. ¿Y qué si se sube a un árbol? ¿Cuál es el problema? Pues que se puede caer. ¿Y qué? Y si se cae, se va a lastimar. Oh, subió demasiado alto en un árbol hipotético. Si se lastima, aprenderá a no volver a hacerlo. ¿Sabes cuántos cables eléctricos mastiqué? No sé. ¿Muchísimos cables, señor? Uno. Me electrocutó. Caminé de reversa por una semana, pero no lo volví a hacer. Oiga, señor, qué bueno por usted. Y eso explica muchas cosas, pero a mí me gusta protegerlo de... todo. Bueno, así eres tú. Y estás mal. ¿Qué? ¿Puedes creer lo que dijo? ¡Sí! ¡Es buena onda! No, eso no es cierto. Lo sé. No es tan buena onda. A dormir. ¿No? ¿A dónde van? Los perros duermen afuera. Ah, ¿perdón? ¡Wow, wow, wow! ¡Momento, momento! ¡Hay que discutirlo de forma civilizada! ¡No! 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 Gracias.